Y están, están llevados también por una cultura que es muy mediática. Y yo siempre que pienso y que me preguntan o que hablamos de lo que son los medios de comunicación, yo hago una gran diferencia entre aquellos que ocupan los medios más grandes en Buenos Aires a los que están acá, como periodistas. Primero por la familiaridad, primero por la familiaridad. Tenemos una gracia que acá todos nos conocemos y cuando se da un mensaje, se da desde la verdad y desde un conocimiento real. Y cuando se habla, puede haber excepciones, pero yo lo digo todo en general porque para mí es así, se habla construyendo y no destruyendo y no jugando con las personas. Hasta cuando se hacen los reportajes, no son reportajes dañinos buscando hincar, hincar a la persona para ver hasta que hable mal de otro y sacarle y hasta ponerme en la boca de la propia persona que es encuestada lo que uno quiere. Y eso lo ve uno en televisión. Y uno lo ve en televisión. Y jugar con los sentimientos de las personas, entre las cosas que se viven, que bueno, sería lindo si uno tuviera que hablar cuando uno está en un circo y decir, bueno, ¿qué sintió? Le le leo, no esto. Pero no es fácil. Y a mí me parece una cosa absurda preguntar, como a veces se hace, ¿qué siente usted cuando una mamá está viendo a su hijo muerto? ¿Qué siente usted? Parece como que estaría tratando de provocar que llore la persona y que desahogue, ¿para qué? Uno no sabe para qué. Si fuera eso, algo que sane el corazón, pero no. Hasta a veces hace despertar lo que es la bronca. La bronca, y si uno quedara con la bronca, pero a veces hasta se lleva hasta el oro. Y eso ciertamente que no edifica. Eso que no edifica. Y eso muestra de que ustedes, los periodistas, tienen un tesoro en un vaso de barba. El tesoro es aquello que llevamos dentro y el vaso somos nosotros. Sí, somos débiles, somos débiles. Y la iglesia, la iglesia siempre ha tratado de custodiar lo que son los medios de comunicación. Más porque tenemos raíces cristianas. Tal vez no sean practicantes, pero uno sabe que la mayor parte de los que trabajan en los medios de comunicación son cristianos. Católicos, evangélicos o de lo que sea. Pero tienen una base, una raíz motivada desde la fe y de una familia, de una comunidad. Y eso es lo que los hace ser distintos y con una personalidad y una identidad propia. ¡Suscríbete al canal!